Pienso en ti Es que no puedo imaginar si no estufieras Tú eres la loca Un día hasta tu hijo para que muriera Y fue por mí Soprase aliento para que viviera Debo decir Vivir sin ti no veo manera Tú eres el que está conmigo En momentos soleados de frío Tú eres quien me da vida Quien cura mis heridas Y me hace cantar Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Porque me haces feliz Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Te agradezco porque conmigo estás Eres tú Tú me mantienes feliz Me mantienes contento Eres tú Tú me mantienes con paz Si no hubiera lamento Eres tú Tú me mantienes hidratado En el desierto Si no fuera por ti Yo estaría muerto Tú eres el que está conmigo En momentos soleados de frío Tú eres quien me da vida Quien cura mis heridas Y me hace cantar Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Porque me haces feliz Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Te agradezco Porque conmigo estás Sintas a mi lado Diez mil a mi diestra caerá Pero estoy confiado De seguro no me tocará Estoy agradecido de tu amor Nunca me dejas Por eso no callaré Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Porque me haces feliz Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Te agradezco Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Porque me haces feliz Te agradezco Porque estás junto a mí Te agradezco Te agradezco Porque conmigo estás Porque conmigo estás Te agradezco